Hola, bienvenidos una vez más a la sección Senadores en Redes. El Día del Maestro tiene por objetivo sensibilizar sobre la importancia y el rol de los profesores en el sistema educativo. Al respecto, el pasado 15 de mayo, varios congresistas escribieron en sus redes sociales mensajes de gratitud y reconocimiento a la labor que ellos desempeñan. Veamos qué nos encontramos en Facebook. Como dato curioso, se dice que gracias al presidente Mariano Espira Pérez, en 1950, fue declarado el 15 de mayo el Día del Maestro. El senador Luis Fernando Velasco, en su cuenta, nos recuerda que las cosas con dedicación sí se logran. También estuvimos visitando algunos perfiles en Instagram, donde encontramos la cuenta del senador Santiago Valencia, quien refleja en su publicación la influencia y las enseñanzas que un maestro deja en la vida de un alumno. Arroba San Valgo, quienes con sus conocimientos, pero sobre todo con su ejemplo, nos enseñan y nos forman. Feliz Día de los Maestros. En la cuenta de Instagram del senador Iván Marulanda, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al Gobierno Nacional en favor de los maestros. Arroba Iván Marulanda G. La educación en el plan de desarrollo no es como debiera, la piedra angular del futuro de Colombia, sino que su papel es accesorio como siempre ha ocurrido en el pasado. Gracias a todos los maestros y maestras por ayudar a formar el futuro de Colombia. Indagando en Twitter, encontramos que la senadora Daira Galvis destaca el porqué debe ser conmemorado en Colombia esta fecha cada año. Arroba Daira Galmen. A todos nuestros profes y seños, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su labor. Ustedes son una pieza fundamental en la batalla diaria por brindarle nuevas oportunidades a nuestros niños y jóvenes. Feliz Día del Maestro. De igual manera, la senadora Miriam Paredes enfatiza sobre aquellos cimientos que son fundamentales en el momento de construir un proyecto de vida. Arroba Senadora Miriam P. Un homenaje a quienes dedican su vida a crear cimientos en el desarrollo personal y profesional de los demás. Feliz Día a todos los docentes. Para finalizar, les mostramos qué opinan nuestros seguidores en la cuenta de Twitter arroba senado.gov.co frente a los aspectos que deben fortalecerse con prioridad en favor del docente colombiano. Encuesta Senado. A propósito del Día del Maestro, ¿qué considera usted que debe fortalecer a favor del docente y de la labor que realiza? Remuneración salarial 43%, servicio de salud 12%, herramientas de trabajo 18% y capacitación 28%. Así finalizamos nuestra sección Senadores en Redes. Sigan conectados con nuestra agenda legislativa en la página web www.senado.gov.co. Hasta pronto.